La torre de Hércules de Acoruña, integrada en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2009, es el principal símbolo de la ciudad. Aunque sus habitantes conocen perfectamente su origen romano, son también conscientes de los componentes legendarios, articulados en dos líneas diferentes, según se vincule su construcción a Breogán, de origen irlandés, o a Hércules, de origen y desarrollo plenamente hispánico. En relación con Hércules, en 1991 decíamos lo siguiente. La leyenda de Hércules, se ha dicho siempre, tiene sus orígenes en la historia de Spanna de Alfonso X el Sabio, escrita en Toledo a finales del siglo XIII. El relato legendario, ofrece numerosas variantes de detalle, en las diferentes versiones que se han escrito, pero en ellas siempre aparecen elementos comunes, que configuran lo fundamental del relato, Hércules, tras vencer a Gerión, edifica la torre en recuerdo de su victoria, enterrando en sus cimientos la cabeza del rey derrotado, a la torre se le dota de un candil, con un fuego que nunca se apaga, así como de un mágico espejo, en el cual se pueden ver a lo lejos las naves que se acercan. Hércules, asimismo, funda la ciudad de la Coruña, dándole este nombre del de una de sus primeras pobladoras, de la cual, según algunas versiones, Hércules se había enamorado. Todos estos elementos aparecen ya en el relato de Alfonso X que, como hemos dicho, se viene considerando como el fundacional de la leyenda. Hoy podemos afirmar que, frente a lo que creíamos hace treinta años, esto no es así. Ni la leyenda nació repentinamente con Alfonso el Sabio, ni mucho de lo que se le achacaba es de su autoría. Por el contrario, fue articulándose lentamente, por sucesivos aportes entre los siglos X y XVII. Así, resulta erróneo afirmar que haga Hércules autor de un espejo, más erróneo que ese espejo estuviese encantado, y mucho más erróneo que el rey sabio hubiese hablado de un candil de fuego eterno. Por último, tampoco es el introductor de los amores de Hércules con la pobladora que dio su nombre a la ciudad. La primera aparición escrita de la torre coruñesa será debida a Paulo Orocio a comienzos del siglo V. En su Historiarum Adversum Paganos Libri Septem describe Hispania con forma triangular. En el ángulo noroeste, sitúa un altísimo faro, elevado por la quivitas galaica de Brigantia, hoy Coruña, a modo de atalaya, especulam, dice Orocio, de la ruta de Britania. Con Orocio, cuya obra va a ser muy difundida en la Alta Edad Media, la torre entra en la historia con un marcado papel de hito fronterizo, de mojón que señala el límite occidental de la tierra, como marca del Finisterre tras el que solo existe el océano. Orocio será traducido al árabe en Córdoba, hacia el siglo IX o X. Con el título Gurusiyus será difundido en los ámbitos intelectuales musulmanes, y con el la torre de Brigantia. La identificación de la torre como obra de Hércules, va a ser obra de un historiador árabe, que en España será conocido como el Moro Rasís, a mediados del siglo X. También describe la península con forma triangular. En el sur, pone un monumento en Cádiz, al que llama concilio, en otras versiones templo, ídolo o columna. En el noroeste, dice que en Galicia hay un concilio que semeja el de Cali. Más adelante añade que en Cali fizo Hércules un concilio, cual otro no la en el mundo, y cuando Hércules partió a España, fizo este el de Galicia el de Narbona. Por primera vez se afirma que el concilio de Galicia, de identificación indudable con la torre coruñesa, es obra de Hércules. Lo mismo se apunta en otra obra, redactada entre el XI y comienzos del XIII, en ambiente mozárabe, la crónica pseudo-isidoriana. También se basa en Orosio, del ángulo noroeste, dice que, en Galicia, se encuentra un alto pilar, al que llama Altum Petrom, que los autores llaman Gades Hércules, orientado hacia Britania. Más tarde explicará a Alfonso el Sabio, que Gades es un nombre común, que en latín significa mojón. La pseudo-isidoriana está diciendo que, en el límite noroeste, hay un Altum Petrom que es un hito, mojón o marca de Hércules. La última aportación pre-Alfonsi será, en la primera mitad del 1313, la del arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, llamado el Toledano. Limitándonos a nuestro tema, el Toledano introduce elementos fundamentales, como la aparición por vez primera del rey Gerión, con el que Hércules lucha y vence. La lucha definitiva fue en Galicia, lo que se deduce de que, en la tierra que Hércules conquistó a Gerión, asentó a los Gálatas, de donde vino el nombre de Galicia. También figura la torre, pero no como obra de Hércules, sino de su sucesor, Hispán, autor de grandes obras, de las que aún quedan algunas, las torres en el faro de Galicia y en Gades, que todavía admiran los tiempos presentes. Así pues, vemos que la torre, su construcción por Hércules o Hispán, y la lucha de Hércules con Gerión en Galicia, son anteriores a Alfonso X, por lo que no es posible seguir sosteniendo que sea obra de éste la repentina presencia de Hércules en los textos, históricos en relación con el faro Coruñés. Sobre esta base, el sabio narra una historia que intentaré resumir. Hércules, después de muchas aventuras, pasa de África a España atravesando el estrecho. Llega a una isla y construye una torre muy grande, sobre la que coloca una estatua, en cuya mano lleva escrito, estos son los mojones de Hércules. He porque en latín dicen por moiones Gades dieron ese nombre a la isla, hoy Cádiz. Tras subir a Sevilla y desde esta a Lisbona, allí es informado de la existencia de Gerión, un gigante muy fuerte, y un tirano malvado y cruel, que exigía la entrega de la mitad de los bienes de los habitantes, incluso hijos e hijas, y mataba a quienes no cumplían. Estos solicitan a Hércules que les libre del tirano, y Hércules accede. Gerión, al saberlo, huye al lugar que fue después poblada la ciudad que dicen Cruña, que era estonce yermo. Hércules lo persigue, y le propone un combate singular, a fin de evitar derramamiento de sangre de inocentes, y que el vencedor se quede con todo. Gerión acepta, pelean tres días, vence Hércules, corta la cabeza de Gerión y la mete en el cimiento de una torre que ordena construir. He mando poblar y una gran ciudad, he fací escribir los nombres de los omnes, he de las mujeres que huinen poblar, y el primero poblador que huino fue una mujer, que ha huye nombre Cruña, he por el sol puso es sin nombre a la ciudad. Nada de enamoramientos, de espejos ni de candiles. El espejo será obra de Spán, sobrino y sucesor de Hércules, hombre sabio que termina la obra comenzada por Hércules. He comer a un ne muy sabidor, cizof hacer por gran sabiduría un gran espello, que huyen en el huenir las nauis por el mar, de muy luenne, he pusol en somo de aquella torre. Y ya tenemos el espejo que faltaba. Sin encantamientos, ni candil perpetuo. Simplemente un recurso óptico, no necesariamente real, más bien parece un préstamo del faro de Alejandría, hecho con sabiduría, no con ciencias ocultas. El relato Alfonsi tuvo trascendencia política, al iniciar con Hércules una nueva dinastía monárquica de origen griego que poblará y organizará tierras y pueblos, e iniciará la larga lista de reyes que llegará hasta el sabio, una forma de legitimar su monarquía y su intento imperial. A mediados del siglo XIV, Leomarte, autor que sólo es conocido por su libro Sumas de Historia troyana, incluye largos añadidos, sobre las aventuras hispánicas de Hércules, con nuevos elementos, de los que algunos pervivirán hasta hacerse canónicos. Lo más significativo es que, en Leomarte, Spán desaparece, y es Hércules quien construye la torre por entero, y quien la dota de un espejo, no grande y exento, sino llevado por la mano de una estatua y hecho mediante encantamientos. Instala además un candil mágico, que ahora aparece por vez primera, cuyo fuego nunca se apaga sin necesidad de alimentarlo, con un aceite en cuya composición entran los cabellos y sebo humanos. Ya tenemos la magia gracias a Leomarte, el cual será seguido por la muy reeditada y difundida crónica troyana. Este componente, de magia y encantamientos, marca el comienzo de un género de aventuras de caballería, que tendrá enorme éxito de público en los siglos siguientes. Otro cambio de rumbo importante será a finales del siglo XV con Diego de Valera, autor en 1482, por encargo de Isabel la Católica, de la llamada crónica abreviada, la primera dada la imprenta en el Reino de Castilla. Aunque en lo fundamental va a seguir la versión de Alfonso X, va a haber dos cambios de topónimo políticamente trascendentes. En el Sabio, Hércules sabe de Gerión durante su estancia en Lisboa. En Valera no será en Lisboa, sino en Lebrija, con lo que Portugal desaparece de la escena. Y sobre todo, la batalla con Gerión, la edificación de la torre sobre su cabeza, y la fundación de la dinastía de Alfonso, ya no será en Coruña, sino en Mérida, desde donde colonizará la ribera del Guadiana. Con esto no desaparece la torre coruñesa, sigue estando, pero como una obra más, sin carga simbólica alguna, que ha perdido toda su fuerza política. De fundación de una dinastía a soporte de un espejo. Una buena degradación que debió de haber complacido a Isabel. Porque su encargo no fue de una historia inocente, sino de un discurso político, que debe ser entendido dentro de la política propagandística de los reyes católicos, al terminar la guerra con Juana, esposa de Alfonso de Portugal, por el trono de Castilla. Un momento conflictivo en que se impone el objetivo de pacificar el reino y afianzar el poder real. No parece casual la desaparición de Portugal, Galicia y Coruña, más bien poco partidarios de Isabel, de la primera línea de la legendaria fundación dinástica. Se trata ahora de dejar atrás lo medieval para dar paso a una corona moderna, renacentista, absoluta, al tiempo que se proclama la preeminencia de Castilla sobre los restantes reinos peninsulares. El papel de la historia como arma política de primer orden queda definitivamente establecido, y todavía más con el uso consciente de la imprenta. Una vez desaparecida la torre de Hércules del relato fundacional de la monarquía española, ya nunca volverá a él. El siguiente paso será suprimir a Hércules como figura central. De eso se encargará Giovanni Nanni, llamado Annio de Viterbo, un dominico famoso por sus dotes astrológicas y sus estudios de historia sagrada y de cronología, que construirá, a partir de 1483, una nueva historia del mundo, de la que será expulsado todo componente legendario, para fundamentarse en fuentes tenidas por fiables, la imprescindible Biblia, algunos testimonios materiales y, sobre todo, los autores clásicos entre los que destaca, como máxima autoridad y prueba de autenticidad, un autor caldeo llamado Veroso, cuya amplísima obra, recién descubierta por Annio, fascinará a la intelectualidad europea. En el caso de Hispania, a la llegada de Túbal después del diluvio, va a seguir una larga lista de reyes. La mayor parte desconocidos, que resultarán del intento de fusión de personajes hebemerizados, de las distintas mitologías, se pretenden conciliar las tradiciones hebrea, babilónico-caldea, egipcia y grecolatina, todo ello aderezado con la rica y erudita imaginación de Annio, pues el libro de Veroso no pasa de ser el invento de este enorme falsario, de lo que algunos advirtieron pronto. Sin éxito alguno. No es casual que Annio de Viterbo dedique su obra a los reyes católicos, ni que ocupe todo un capítulo con los reyes hispanos desde el diluvio. Con ella va a desaparecer todo asomo de fundación dinástica. Y no sólo el personaje individual será empequeñecido. También el acto inaugural, la victoria de Hércules sobre Gerión, ahora sin torre y sin fundación de la ciudad coruñesa, quedará reducido a una anécdota más, entre las muchas que ocurren en la larga sucesión de inventados reyes, anteriores y posteriores. De lo que se trata, es de establecer que la monarquía castellana no fue fundada por ningún héroe grecorromano, sino que es la más antigua del mundo, autóctona y existente desde el primer rey, Tubal, nieto de Noé, sin solución de continuidad hasta Isabel y Fernando, lo cual queda demostrado por la palabra de Veroso. El más conocido seguidor de Veroso es Florian de Ocampo. Cronista oficial de Carlos I en 1539, publicó una edición de la crónica de Alfonso X en 141, y dos años después otra nueva crónica, encargada por el rey Carlos, con un enfoque radicalmente distinto de la anterior. Si la primera respetaba el relato medieval, en la nueva todo cambió al asumir las falsas revelaciones de Veroso, a las que va a intentar adaptar, desactivándolas, las narraciones antiguas. El episodio de Hércules y Gerión se va a complicar al tiempo que se desdibujan los personajes y aparecen otros, en medio del delirio. Gerión va a ser un africano, de abo, a quien combate y mata el valiente capitán egipcio Osiris, también llamado Dionisio. Este va a ser asesinado por su hermano, por instigación de sus hijos, los tres geriones. Todos ellos caerán a manos del vengador Orón Líbico, por otros nombres Apolo y Marte, llamado posteriormente Hércules egipcio y Hércules el Grande por los cronistas, tras lo que entroniza a su hijo Hispalo, a quien sucederá su hijo Hispán, que será gran constructor, de la Torre de Coruña entre otras. Para Ocampo, sin embargo, es falso lo que cuentan las crónicas castellanas acerca de la labor constructora de Hispán. Dice Ocampo. Escriben también, los cronistas, haber edificado cierta torre sobre las entradas del puerto de la Coruña de Galicia, con un espejo grandísimo, y aún suelen decir que le puso grandes encantamientos para ver allí los navíos que por la mar anduviesen antes que, llegasen a la ciudad, y no se pudiera hablar cosa más atrevida. La torre que llaman Agora de Faro, sobre la Coruña de Galicia, fue también obra romana, por veneración y honra de Octaviano César Augusto, los vecinos y moradores mandaron jáser a aquella torre famosa. Y el maestro que tuvo a cargo de su labor, fue también español, nombrado Cayo Sevio Lope, según parece por unas letras, que dexo cavadas en unos peñascos cerca de la misma torre, que dicen de esta manera, tornadas de latín a nuestro romance vulgar. Cayo Sevio Lope hijo de hablo daniense el visitano architecto, que significa tanto como maestro de obras, a las victorias de Augusto César la consagró por promesa que de ello hizo. Y lo que dicen del espejo encantado, que Hércoles allí puso, fue tan mala ceguera que no puede ser mayor, porque dejado muy aparte la burla de los encantamientos, queda muy averiguado que la torre sobredicha no se hizo con otro fin sin para que por la noche pusiesen allí fuegos y lumbreras a los mareantes en que reconociesen tener puerto seguro. Creo yo que la falta de sospechar que la torre de la Coruña tuviese tal espejo, nació de que las tales atalayas en latín se llaman espéculas, y Paulo Orocio, historiador español hablando de ella, la nombra espécula, y como en el tiempo de los cronistas castellanos, fuesen menester más las armas contra los moros, que las letras para los echar de la tierra que nos tenían ocupada. Sabían tan poco latín, que sospecharon que el nombre de espécula, que Paulo Orocio le daba, será algo de espejo, y así fingieron esta ablilla fuera de propósito. He querido poner esto tan detenido, porque nuestra gente vulgar salga del engaño que los cronistas pasados imaginaron sobre la torre de la Coruña, pues no va bien mirado cuanto fuera de esto se platica. Sin embargo, dicha explicación hoy parece insuficiente, por cuanto la confusión entre los términos citados reclama un mal conocimiento de la lengua latina, algo que no es apropiado suponer en el Escriptorium Toledano con su escuela de traductores. Lo que es cierto es que, después de tanto encantamiento caballeresco tras Leomarte, el planteamiento racional de Ocampo resulta refrescante. En fin, el resultado fue que, durante la segunda mitad del XVI, la mayoría de los autores copiaron a Florian de Ocampo. De plagio acusó Ocampo directamente a Pedro de Medina. En la parte dedicada a Coruña y la Torre de Hércules, la acusación de plagio está más que justificada. Máxime cuando, al copiar al pie de la letra la crítica de Ocampo, ni siquiera cita el nombre del autor al que, fusila, sino que lo deja en un vaporoso una crónica española dice que. Las interpretaciones y la lectura del epígrafe de Ocampo, fue recogida en otros autores, como el entrañable licenciado Molina en 1550, Esteban de Garibay, 1571, Baltasar Porreño, 1578, Diego Pérez de Mesa, 1590, que reproduce corregido y aumentado el libro de Pedro de Medina, con varias ediciones cada uno de ellos, Bernardo de Brito, o el propio Juan de Mariana, el cual, ya en el XVII, criticaba en el prólogo a Annio Veroso pero después lo seguía a pie juntillas. Finalizado el siglo XVI, el panorama cronístico va a sufrir modificaciones. Entre otras, la pérdida del prestigio de Annio de Viterbo y Suberoso, o el final de las grandes crónicas generales, para pasar a producirse una gran cantidad de cronicones locales, señoriales y particulares, en el intento de legitimar posiciones sociales y fundamentar derechos, empleando las falsedades más oportunas sin ninguna cortapisa. Para nuestro objeto, nos quedamos con don Mauro Castellá Ferrer y su historia del apóstol Santiago, 1610. Castellá es el primer autor que hemos encontrado, que habla de los amores de Hércules con la pobladora que da nombre a la ciudad. Castellá nos cuenta, achacándolo erróneamente a don Alfonso. Daís la crónica general, que Hércules fundó bien a ciudad cerca de dicha torre, a con acento cuya población vinieran muchas gentes, entre las cuales vino bien una hermosa dama llamada Coruña, de quien se aficionó, y a causa suya llamó la ciudad de su nombre Coruña, como hoy día se llama. Con Castellá vuelve a aparecer el relato medieval como digno de crédito, después de comentar y aceptar los argumentos de Ocampo, sobre la romanidad de la torre, concluye que, yo tengo por cierto, que los romanos le hicieron allí en aquel lugar adonde estaba otro, reedificando, y engrandeciendo el que hallaron, por lo que dice el católico rey don Alfonso el Sabio. Es un regreso a la irracionalidad y credulidad, a lo que unos años antes Bernardo de Brito consideraba patrañas de vieja. Pero la credulidad de Castellá va más lejos. Sobre el espejo, por supuesto encantado, tras repetir el argumento del especulum, especulam, y considerar difícil que el espejo funcionase como se dice, añade. Aunque otras cosas hemos visto en nuestros tiempos, de que no nos espantamos, porque cuatro personas muy peritas en la negromancia, tuvieron casi hecho otro espejo. En la ciudad de Salamanca, adonde pudiese verse lo que sucedía en diferentes partes del mundo, si la Santa Inquisición, ¿a quién se debe la conservación de la religión católica en nuestra España? Y estar tan limpios estos reinos de todo lo que es contra ella, no lo hubiera entendido, y atajado tan a tiempo, que casi no se supo de ello. Confesando secretamente los cómplices su pecado, ahuyendo del todo dexado lo que tenían entre manos. Adiós, Renacimiento. Bienvenido, Barroco. A partir de este momento van a florecer de nuevo los autores que retoman la creencia en las leyendas medievales, añadiendo en general el nuevo componente de los amores de Hércules y Coruña. Con esto hemos llegado al final de nuestro viaje por la transmisión de los relatos legendarios. El siglo XVIII, en general va a responder al espíritu del siglo de las luces y la visión de la torre en autores como el padre, Enrique Flórez, Martín Sarmiento o sobre todo José Cornide, que será el gran estudioso del monumento y, como supo ver Alfredo Vigo, asesorará a Genini en el proyecto de restauración. Estos ilustrados no añadirán elementos al relato legendario, del que por supuesto dan cuenta, separando con toda nitidez los campos de la leyenda y de la historia. Pero eso ya cae fuera del objetivo que nos hemos fijado, por lo que ponemos punto final. Muchas gracias.